Nosotros queremos ponerse la primera protesta pasiva que tenemos con los compañeros. Queremos que las autoridades, el ministro nos escuchen y que nos dé alguna respuesta por el tema de que ahora no tenemos ni un contrato, somos quedados sin trabajo y la verdad que todos necesitamos, como todos, necesitamos trabajo. Nosotros comenzamos a mediados, sí, el 24 de septiembre. Hemos firmado el contrato. ¿Por vigencia? ¿Por cuánto tiempo? Por dos meses. Y con la promesa de que se renueva automáticamente ese contrato. Y a esta fecha todavía no hemos cobrado los dos meses y tampoco nos renuevo, solamente nos informaron que ya no... Se nos informaron que se terminó el contrato. Se hizo una nota al gerente del hospital Dragones, se le hizo noticiar al gerente del hospital de embarcación y también se le avisa a la policía. Como dicen los enfermeros, nos afecta todo el despido de ellos que queden sin trabajo porque toda la comunidad lo necesitamos. Es poco el personal que está y ahora con el despido de ellos, peor todavía. Bueno, tenemos en cuenta que somos una comunidad de criollos y originarios, un grupo grande de originarios también. Y cada vez estamos peor. O sea que no es solo un tema de nueve personas, es mucho más que nueve personas. Ellos nos preocupan especialmente, pero es toda la población, lo sabemos, la experiencia diaria es el desamparo a nivel salud y en otros aspectos también, ¿no? Y estas personas que lo hacen bien, porque son nuestras, gente nuestra que nos conoce, que tenemos buen vínculo, así que son las más adecuadas para prestarles ese servicio. Llama la atención que tomen estas decisiones, sobre todo sin preguntarnos, ¿no? Entre Isma y Dragones somos nueve, cinco enfermeros, cuatro personales de servicios generales y un chofer. Y es algo traumática, ¿no? Nos sentimos un poco usados por... No sé si... no sabría decirle por quién, porque realmente no sabemos quiénes son los que dan punta a pie a que nos dejen sin trabajo, sin contrato en realidad, que nos cancelen el contrato. ¿Cuándo firmaron el contrato a partir del 24 de septiembre, le dijeron que iban a renovarle ese contrato? Sí, a nosotros nos dijeron que los contratos se renovaban automáticamente. ¿Quién les dijo eso? Nos dijeron desde la gerencia de embarcación, y a ellos creo que le dijeron supuestamente la gerencia de Salta y acompañado por el ministro de Salud de Salta, el ministro de Salud de la provincia. Y ahora no nos supieron dar una respuesta acorde a lo que sería la cancelación del contrato. Así que no sabemos realmente por qué, de dónde viene el que nos cancelaron el contrato, si ellos nos dijeron, nos dijeron casi como su palabra, o sería su palabra, que los contratos iban a proseguir automáticamente y se iban a renovar automáticamente. Bueno, mañana mismo que se renueve el contrato, y como dije, no solo por el COVID, nosotros no estamos viviendo tan solo la pandemia, sino también la falta de personal en el centro de salud. Así es, Miriam. Y bien decías vos del tema de la ambulancia. La ambulancia, Fortín Dragonese, tiene una ambulancia que tiene un recorrido de más de 600.000 kilómetros. Es una ambulancia del año 2012, que tiene ya ese recorrido, que atiende a Dragones, atiende a Igman también. Meses atrás, muchos días hemos estado sin una ambulancia por esa razón. Gracias.